Ok, ¿de qué sitio eres de Perú? Todos sabemos que vos naciste en Perú, pero ¿de qué sitio exactamente? Yo nací en el Callao. Fui criado en el Callao, hice mis estudios principales en el Callao y luego terminé en Lima, en el Colegio Modelo. ¿Y a qué edad te viniste para Los Ángeles, para Estados Unidos? No, mayor ya, porque yo sencillamente me hice en el Perú. Mi carrera en realidad fue controlador de tráfico aéreo, trabajé en el aeropuerto por 15 años. Pero aquí emigré en el año 76 y siempre he vivido en el área de Burbank y Clenden, en el condado de Los Ángeles. Es preciosa esa zona, preciosísima. ¿Y desde cuándo comenzaste con la música peruana? O sea, ¿eso fue en Perú no, obviamente, aquí? En el Perú podría ser, sí, porque siempre estuve haciendo canciones, pero yo mismo no me tenía mucha confianza. O sea, no las divulgaba, las hacía y las desaparecía a la vez, ¿no? Pero ya aquí en el año 89, con el Barce de 30 años que puse en el Festival de la Oti, es cuando recién nace. Y luego tuve el apoyo de los Bardos de América, en realidad que ellos me pidieron para grabarla, y yo encantado de la vida, ¿no? Así es como se inició. Entramos al Festival de la Oti y luego hicimos el Lamento peruano ya para el año pasado en octubre. Pero en el 89 fue hecho 30 años. ¿Y cómo te sientes al ser tan reconocido en todo Estados Unidos, principalmente acá en California, por lo menos? Bueno, yo me siento muy honrado cuando te llaman, por ejemplo, compositor criollo. Yo pienso que no es para tanto. Hay muchas personas en el Perú, y quizás en otros estados que son más compositores que yo. Lo que pasa es que aquí en California recién se está formando lo que es el ambiente criollo. Pero está pegando muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Lógicamente tengo la suerte... Está muy de moda, está muy de moda eso. Exacto, es la suerte de que en este momento el único que hace balsa soy yo, pero pienso que hay otras personas más calificadas que yo, en realidad. Bueno, y a ver, ¿qué mensaje nos dejarías por el 28 de julio, el día de la impendencia de Perú? Bueno, en realidad hace bastante tiempo, casi 16, 17 años que no voy a Lima, pero sí me gustaría dar un buen abrazo a todos los peruanos en general, empezando desde el presidente Fujimori hasta los de mi tierra y los de la bomba Garibaldi donde me crié yo, en el Callao. Bueno, un gusto haber estado con usted, verdaderamente. Y bueno, los dejamos a todos ustedes, aquí hay un genio, un compositor, se lo merece. Gracias a todos. Un aplauso.